Bueno, bienvenidos a todos, yo soy Alonso y continuamos con la lectura semanal Rastafari número 46, titulada en el español ¿Y será qué? Perteneciendo al sábado de agosto 8 al 9 del año 2014. Entonces, vamos a iniciar, a empezar con el capítulo número 7 del libro de Deuteronomio, verso 12. Y será que, por haber oído el escuchar estos derechos y guardado y puéstolos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, y tu grano, y tu mosto, y tu aceite, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón, ni hembra estéril, ni en tus bestias, y quitará Jehová, Jehová, de ti, toda enfermedad, y todas las malas plagas de Egipto, que tú sabes, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen, a todos los que te aborrecerían, aborrecieren, disculpen, entonces continuando dice, y consumirás, y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios, Jehová no los perdonará, tu ojo, ni servirás a sus dioses, que te será tropiezo. Cuando digieres en tu corazón, estas gentes son muchas más que yo, ¿cómo las podré desarriagar? Pregunta, no tengas temor de ellos, acuérdate bien de lo que hizo Jehová y Ajo y tu Dios con Faraón, y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano fuerte y brazo extendido, con que Jehová y Ajo y tu Dios te sacó. Así hará Jehová y Ajo y tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres, y también enviará Jehová y Ajo y tu Dios sobre ellos avispas hasta que perezcan los que quedaran, los que quedaren, y los que se hubieran escondido de delante de ti. No desmayes delante de ellos, que Jehová y Ajo y tu Dios está en medio de ti, Dios grande y terrible, y Jehová y Ajo y tu Dios echará a estas gentes de delante de ti poco a poco. No las podrás acabar luego porque las bestias del campo no se aumenten contra ti, mas Jehová y Ajo y tu Dios las entregará delante de ti, y él las quebrantará con grandes destrozos hasta que sean destruidas, y él entregará sus reyes en tu mano, sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de sobre ellas para tomarlo para ti, porque no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová, a Ajo y tu Dios, y no meterás abominación en tu casa, porque no seas anatema como ello. Del todo lo aborrecerás y lo abominarás, porque es anatema. Entonces, para dar un resumen breve de esto, es de que, o sea, no sabemos, ok, un segundo, un segundo, un segundo. Lo principal aquí es hacia el final. Si guardamos desde el principio la fe hacia el final, recibiremos aquellas cosas, las recompensas, las promesas que se nos han prometido. Y lo principal que queremos presentar en esta lectura específicamente, o en particular, es que debemos de entender que el hombre es más grande que la circunstancia. El hombre debe de ser enseñado, y cuando decimos hombre, incluimos mujeres y niños igual, es decir, humanos, pues. El hombre debe de reconocer que sin importar las experiencias, el pasado, su ambiente, su educación, él es capaz de superar cualquier obstáculo que se encuentra frente a él. Porque ya nuestro Dios, ya Rastafari está con nosotros. Y mientras nosotros mantengamos fe en él hasta el final, desde el principio, desde el principio hasta el final, todo obstáculo o todo supuesto obstáculo no es más que una oportunidad para avanzar el crecimiento del individuo, pisar ese obstáculo como una piedra de escalón y subir y seguir en ascensión, elevando, o sea, continuando la elevación a los cielos que son obtenibles por nuestro esfuerzo guiado o empoderado o sostenido en la fuerza del más alto, todopoderoso, omnipotente Dios verdadero y único, que es uno. Ya Rastafari manifestado en la forma del Hijo como Jesús Cristo y en estos últimos días, cuando es necesario mantener esa fe desde el principio, manifestado como Dios sobre la tierra en el personaje de Rey de Reyes de Etiopía, León, conquistador de la tribu de Judá, su majestad imperial, Edamao y Jail Selassie. Entonces, conquistador de la tribu de Judá. Él nos ha demostrado que a través de fe, todo supuesto obstáculo, confrontándolo en fe, es superado. Entonces, es un testimonio vivo, es un Dios vivo. Y lo tenemos como esa vida ejemplar que debemos de hacer nuestro máximo para vivir lo más cerca posible a Él, a ese ejemplo. Entonces, nos desviamos un poco con eso, pero queremos mantener el enfoque que hoy en estos tiempos, nos envían a unas escuelas pensando que somos como un grupo de maquinitas, que al aceitarlas y al afinarlas y proporcionarlas con las básicas, no sé, como programar un chip de una computadora dentro de las mentes de los estudiantes, la información básica como para servir en una línea de una fábrica, como para todos estar perfectamente alineados y hacer lo que se les dicen que hagan sin preguntar, sin pensar, sin sentir, sin ser, sin vivir y esperar que todo va a funcionar perfectamente. Cuando no es así, cada individuo tiene una experiencia personal e independiente a la de todos los niños alrededor de él, o adulto como sea el caso. Todos vinimos de diferentes geografías, familias, culturas, influencias, ambientes, escenarios, experiencias, todo es diferente para todo el ser. Lo que se debe de enseñar al ser es de que él es, de que el poder es en poder superar siendo en fe todo supuesto o toda aquella cosa que parezca ser un obstáculo. Y debemos de ser enseñados que ese obstáculo, la única razón que somos capaces de descifrar o de reconocer que es un obstáculo es porque somos capaces de sobresalirlo o de superarlo. Si no fuéramos capaces de superar una dificultad o una circunstancia posiblemente aparentando ser difícil, si no fuéramos capaces de seguir adelante y superarla y aprender de ella, no la pudiéramos distinguir como una dificultad. Eso es la inocencia, eso es en parte la inocencia de Adán y Eva. Cuando uno es inocente, no mira y no puede entender una dificultad que para otra persona tal vez la pueda reconocer porque él está en la inocencia de no tener el conocimiento o el saber que eso siquiera existe para él porque todavía no posee la capacidad para superar ese obstáculo. Entonces nos encontramos en situaciones o en una posición como de niños a una joven edad cuando el papá y la mamá están cuidando de él porque saben que el niño no es capaz de descifrar correctamente que este es un peligro o un obstáculo o una circunstancia que superar. Entonces ahí están los padres para estar intermedio y asegurar que continúe adelante del niño. Pero llega un punto donde uno empieza a reconocer las dificultades y entonces las reconoces solamente cuando eres capaz de superarla. Entonces si te encuentras en un momento estresante o que piensas que es una dificultad o un problema, una circunstancia, algo te está delatando en el camino, debes de entender primero calmarte y estar, o sea, primero respirar y calmarte y estar, o sea, estar tranquilo. Entonces así estando tranquilo uno puede empezar a pensar correctamente y meditar y solucionar las dificultades presentes a él o frente a él razonablemente en un estado tranquilo. Pero uno debe de, ya nos perdimos con eso a lo que íbamos, pero ok, tranquilo, tranquilo, uno debe de tranquilizarse y entender que la única razón que está consciente de que existe ese problema es porque él es capaz de superarlo. Si no, no lo pudiera ver. La creación, el creador de todas cosas no lo permitiera, no te pusiera en una circunstancia que no eres capaz de superar. Si te encuentras en una dificultad es porque tú posees la herramienta y el equipo para superarla. Entonces el más alto no es un Dios justo, no es un Dios que te pondría en una situación que no eres capaz de superar. Si unos tenemos caminos más difíciles es porque a quien más se le ha dado de él más se requiere y es para probar nuestros corazones, a ver si guardamos su mandamiento o no. Entonces es una prueba y todos somos capaces de pasarla, pero debemos de mantenernos lejos de la tentación que nos dice al contrario, que nos dice contrario a esta enseñanza. Entonces la enseñanza es que en fe sabemos que podemos superarlo, entonces debemos de confrontar al dragón o a la serpiente de forma valiente y con coraje, es decir valentía, sabiendo que vamos a superarlo con paciencia, aunque a veces tarde tiempo, pero con fe, valentía, coraje y una justa causa. Incluso en el siglo 2000 o en el siglo XXI, David derrotará a Goliath. Entonces ese es el testimonio que nos dan su majestad imperial el amado Haile Selassie y un perfecto testimonio, una vida ejemplar a que seguir. Entonces, y una enseñanza que aprender todos, miren, si acaso no lo han visto, vayan a YouTube y vean Profecía Cumplida, la vida de Haile Selassie I, un excelente, un documentario excelente, una película perfecta en demostrar la vida de su majestad y de ahí es donde hemos estado utilizando unas frases que nos ayudan mejor a comunicar las ideas, la verdad. Entonces vean Profecía Cumplida en YouTube. Entonces, continuando, somos capaces de superar la dificultad, entonces debemos de enfrentar la dificultad con fe, con felicidad, sabiendo que sufrimos en Cristo Jesús y somos afortunados porque el sufrimiento trae, mejora, perfecciona, nos enseña. Es, 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 no sabríamos cómo explicarlo, pero el, el sufrir es algo muy bonito porque, o sea, superas todo el físico. Y esa no es la plática de, de esta presentación, así es que nos vamos a adelantar, pero es algo que, que, eh, confrontándolo en la, en la, en la conciencia o en la mente de Cristo correctamente, correctamente, en la correctamente o en la mente correcta, todas esas cosas aprendemos a solamente recibir lo bueno porque dejamos de comer de, de, el árbol del buen y el mal y, y solamente comemos del muy, muy bueno. Bueno, entonces, eh, que es el hombre antes de haber caído, pero entonces dejemos de esto del mal y miremos las cosas por, por el lado positivo, siendo que es lo único que existe, el bien. Y todas cosas son para el ultimado bien de, de, del propósito de la voluntad del más alto, si es que uno lo puede recibir de tal manera. Entonces, confrontamos a la dificultad sabiendo que eso era necesario, era lo mejor, esa dificultad, tal vez sufrimos mucho, pero era lo, lo, lo absolutamente necesario para tu avance personal y mejoramiento sobre esta experiencia en, en, en perfeccionar el alma, el espíritu y el cuerpo unidos en uno, en el poder de la Trinidad, la Santísima Trinidad. Entonces, toda dificultad podemos entenderla y reconocerla por lo que es y ser felices de tener la oportunidad de recibir esa, ese crecimiento, es un crecimiento, una dificultad es un crecimiento, pero solamente si lo miramos de tal manera. Ahora, hay dos, hay muchas maneras de, 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 de superar un evento. Muchas gentes lo hacen de maneras incorrectas que solamente los llevan a, a cometer el mismo error, vez tras vez, tras vez, tras vez. Lo importante es decir, ok, tengo un problema. Eso es lo primero, es reconocer que tenemos un problema. Y ya reconociéndolo, entonces ya tenemos en nuestras mentes que, que se debe, si es que queremos así, si es que es nuestra voluntad, se debe hacer algo para corregir ese problema. Pero debemos de entender que ese problema es necesario para nuestro avance personal, nuestro avance, nuestro perfección, para avanzar nuestra perfección. Entonces, debemos de entender eso, confrontarlo y recibirlo alegremente, sabiendo que esto es por nuestro bien y que vamos a, y que vamos a recibir lo necesario de esta enseñanza. Y entonces, debemos de investigar y entender qué es la enseñanza. Solamente cuando entendemos qué es lo que debemos de aprender de, de la cierta, de la circunstancia, es cuando podemos ir hacia adelante. Porque muchas veces nos encontramos en caminos difíciles y nos vuelve a suceder de alguna forma u otra. Tal vez unos detalles son diferentes, pero seguimos con el mismo problema. Entonces, tal vez, vamos a, bueno, no lo queremos, vamos a usar el ejemplo de una adicción. Entonces, si, si creemos, si sabemos que, que estamos comportándonos en, 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 y tendríamos que buscar la, 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 la significancia de, de adicción, porque no es lo que, no, bueno, lo que nos acordamos de la, de la significancia de adicción sería como, cuando uno empieza a, 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 poner algo como delante de todas otras cosas y te empieza a afectar como, como, gravemente hacia tu mal, pues, que, que empiezas a recibir mal a través de, de poner, a, a, adelante una cosa, o, o preferir, a, favorecer una cosa que te está, a, que te está acumulando mal o te está trayendo mal. Entonces, sabiendo eso, cuando uno, eh, está en esa posición, eh, uno sigue aprendiendo en otras formas, pero, por ejemplo, entre más crece uno y, y si continúa con, con, con ese problema es porque no hemos entendido exactamente qué es la enseñanza de esa cosa. Y cuando entendemos la enseñanza y debemos de pensar en, en, en todo, o sea, y, y rezar y pedirle al más alto que nos dé, que nos entrega a nosotros esa respuesta para seguir adelante, cuando, en, cuando entonces entendemos qué era lo, lo necesario para aprender de esa experiencia, entonces uno puede seguir adelante. Y entonces, eh, en, en realidad, una adicción no solamente, eh, se, se puede relacionar o se puede reconocer como un problema adictivo de alcohol o de tabaco o de drogas, sino en todas cosas, eh, cuando uno, o sea, cuando uno le gusta comprar mucha ropa o simplemente cuando, o sea, todos las, todos los pecados que están en la lista, en los mandamientos, cuando uno está, ah, eh, en contra de ellos, esa es una adicción. Porque uno está actuando en una manera que afecta al ser negativamente y si continuamos, aunque no lo reconozcamos y, 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 y la adicción se manifiesta en diferentes actividades, debemos de encontrar qué es la raíz del problema o la semilla del problema para poder entender qué es la conexión en todas cosas. Porque no tiene que ser en, en, en adicción a una sustancia, sino que puede ser una adicción invisible a, a, a un, a un estado de mente o a una, por decir, avaracia o avaricia o como, ah, no desearás las cosas de tu vecino o algo así. Entonces, eso se puede manifestar en muchas diferentes maneras. Entonces, puede ser una, una adicción y, y no lo podemos contener o, 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 o resolver y seguir adelante hasta que no entiendamos primeramente que eso es. Bueno, primeramente que tenemos un problema, algo nos está afectando. Entonces, confrontarlo y, 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 y contemplar y, y tratar de averiguarlo con mucho rezo. Entonces, ya que sepamos, es, es, es estar queriendo las cosas que no son tuyas o, o, o queriendo las cosas de otra persona. Eso es lo que nos está afectando. Al reconocer eso, entonces podemos aprender, eh, buscar la enseñanza y recibir qué es lo que, lo que debemos recibir de esto. ¿Por qué estoy actuando de esta manera? ¿Qué es lo que debo de aprender del, del, de la, comportarme de esta manera? Y cuando uno ya lo, ya lo entiende en su mente, en su alma y en su espíritu, entonces uno ya puede moverse adelante. No es una adicción en realidad, sino que es una enseñanza en todas cosas que uno debe de, 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 perfeccionar. Porque es algo que, que el ser personalmente independiente a cualquier otra persona, es lo que, lo que él necesita para su avance. Porque todos vinimos de diferente, como les decimos. Unos somos más fuertes en unas áreas, unos somos más débiles en otras. Pero todo es para el ultimado bien, del más alto, si es que nosotros lo entendemos de tal manera. No existe el mal. No existe, eh, el, existe para aquellos que, que crean en él, pero nosotros solamente sabemos el bien. Entonces, por más mal que uno esté, eh, supuestamente, debemos de reconocerlo y entender que debemos de aprender lo bueno. Y al recibir lo bueno, eso, esas acciones no fue mal, sino que fue el bien. Fue lo mejor que pudo haber sido para esa persona. Porque ahora ha crecido a un estado en donde él puede utilizar su ser y su haber superado esa, esa dificultad, circunstancia, situación. Y ahora florecer, o sea, dar fruto, eh, florecer y dar, dar fruta en su, en su camino. Um, al usando a todos alrededor de él, o, o haciendo esas cosas que, 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 que eran de haber, de, que eran de haber sido, um, de él. Después de haber superado la, la circunstancia que, que fue capaz de superar en fe. Entonces, um, tal vez no, 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 no organizamos los pensamientos muy bien, pero, pero el hombre es capaz de superar cualquier obstáculo. Y solamente es un, un, un escalón para superarse, eh, eh, para superar ese, 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 es, esa, es oportunidad. Es una enseñanza y debemos de recibirla de tal manera, pero si la quieren, si quieren que la expliquen de otra manera, es para superar esa dificultad o ese problema. Que, que, que así es como comúnmente lo, se refiere en uno a él. Pero es una oportunidad y debemos de saber que estamos preparados para, para superarlo y vivir la experiencia. La fe es, es, es algo bonito porque ya, ya somos más que conquistadores. Solamente es cuestión de, de vivir la experiencia y entonces ya haberla perfeccionado por haberla, um, eh, vivido por experiencia. Y así ya tenemos el conocimiento y, y así lo podemos, um, compartir y hacer todas esas cosas buenas que han de hacerse con él. De hecho, por eso dice, su majestad imperial, dice, afortunado es esa generación que no, que no, que no es necesario aprender por propia experiencia, sino por, por el escuchar. Escucha a Israel. Cuando llegamos al, 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 al punto en donde las generaciones ya no tienen que pelear guerras para entender que es malo, entonces afortunado es esa generación. Afortunado es la generación que es, que, que, que cuando uno como un anciano, algo así, les está contando historias de que hubo un tiempo en la historia de la humanidad, cuando naciones. Naciones. Para empezar, les vamos a tener que explicar qué es esta, qué es, qué significa nación, porque para esa generación, um, afortunada, um, solamente iba a existir la raza humana. Entonces esa iba a ser la primera, la primera historia, qué es una nación y por qué gente se dividía y, y, um, y se separaban y creían serse diferentes a los otros. Ya, ya, ya habiéndoles explicado eso a esta generación afortunada, entonces, eh, nosotros continuaríamos como ancianos, eh, estamos, es como una historia, um, un ejemplo. Entonces, les estuviéramos, llegáramos al punto de explicarles, niños, um, ah, júntense, les tengo que contar una historia. O, de hecho, vamos a, 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 a modificarla. Ahora, la afortunada generación va a ser de tipos de niños que les van a decir a sus amigos, vengan, vengan todos, no van a creer las estupideces, con todo respeto y sin faltar, o sea, como niños, pero es la manera correcta de expresarse. No me van a creer, no me van a creer, no le van a creer a mi abuelito, las pendejadas que hacían, que dice que hacían, yo no le creo. Pero vamos a escuchar su historia, entonces van a ir hacia el abuelito, hacia el anciano, abuelito, anciano, lo que sea, um, abuelito de, de Jacob, de Jacob. Sí es cierto que antes había esas cosas que, que ustedes llamaban guerras porque se oye muy difícil de creer. Eso sí, para la generación afortunada, eso sí será difícil de creer. Entonces, uno les iba a explicar, a ver, siéntense, um, pónganse cómodos. Sí, es cierto, hubo un tiempo donde en la historia de la humanidad que, que gente se unían por las causas más estúpidas y más ilógicas y irrelevantes a, bueno, disculpen, y más irrevelantes a las verdaderas necesidades humanas y utilizaban armamentos destructivos y se iban en combate, se confrontaban y se mataban uno al otro. Entonces, afortunada es esa generación que no pueda entender esto, que pueda, que no pueda, um, recibir en su cabeza por qué una gente iba a ir a, a destruir otra gente, igual ser destruidos y matarse uno al otro. O sea, afortunada es esa generación que no tiene que pasar por esa experiencia para aprender la enseñanza. Entonces, la enseñanza, um, nosotros, pues, la debemos de, de aprender, recibir, entender y mover adelante donde tal movimiento es posible y entonces pasársela a las siguientes generaciones que, que eventualmente llegue esa generación afortunada que, que se ría de estas cosas que hoy en día se ven como populares o, 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 o comunes o necesidades. Y con eso, pues, um, eh, no más sepan que, que estamos capacitados para superar cualquier obstáculo. Um, no, no hay de otra. Si ya con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, um, esto se aclara más con las siguientes, um, presentaciones, um, de esta lectura semanal Rastafari, número 46, titulada en el español, y será que.